...clásicos y antiguos. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco cómo se preparan para este gran encuentro que se viene ahora, en unos días nada más. Sí, el lunes primero de mayo, el tercer encuentro que hacemos en Villa Cañás. Este año, bueno, lo que la organiza es siempre la Peña al Negro, por el Negro Polinori, acá, corredor de Turismo Carretera. Y, bueno, este año lo hacemos, lo organizamos a beneficio de bomberos voluntarios. O sea, se hace, nosotros convocamos a todos los autos, los amigos nuestros, digamos, que nos dedicamos un poco a esto. Se hace una recepción de 9 a 11 de la mañana en el cuartel de bomberos, donde se los inscribe a todos los participantes que llegan en los autos, se les da un desayuno y se les da la tarjeta de regalo para el almuerzo a cada dueño del vehículo. A las 11 de la mañana hacemos un recorrido por la avenida 50 para que todos los autos se crucen entre sí y se vean quiénes son los que están, por lo menos, en el recorrido. Y de ahí vamos al predio del ferrocarril, donde está el predio Virta Legrán, donde está el escenario mayor de los tres maestros, donde ahí van a quedar todos los vehículos estacionados durante la tarde para que sean visitados por toda la gente que quiera venir a presenciar este evento, donde va a haber un stand de artesanos, y donde en el escenario mayor, a partir de las 14 horas, después del almuerzo, va a haber show musical hasta que la gente se quede, digamos, a la tarde en el predio, ¿no? O sea, va a ser todo el día, desde a partir de la mañana hasta la tarde. Exactamente. Genial. O sea, y cuando dejamos los vehículos en el predio después del recorrido, venimos caminando para el cuartel, que es una cuadra y media del lugar, y ahí hacemos el almuerzo en el cuartel de bomberos. Se sirve el almuerzo a todo, que consiste en un chorizo, patamulo y carré de cerdo, ensalada y hielo, y se le vende la bebida a la gente. Completito. Y va a haber tarjeta para el acompañante del que venga a desfilar, o para la gente que quiera presenciar dicho evento, a un costo de 3.000 pesos la tarjeta. Bien, bien. ¿Cuántos autos más o menos esperan? Y nosotros, por los llamados que estamos teniendo, calculo que vamos a andar en los 100 autos tranquilamente. Un montón. Un montón. Nos ha llamado mucha gente que no ha venido en otra oportunidad, y de muchos kilómetros, que es importante eso, por el hecho de que, bueno, hoy con el traslado cuesta moverse, pero, bueno, hay gente que se ha enterado de que es un lindo encuentro, de que vienen bastante vehículos, que se los atiende bien, y, bueno, entonces eso también nos da la pauta de que se vayan sumando año a año un poco más de vehículos, ¿no? Sí. ¿Qué tipos de autos se va a encontrar la gente ese día? Y tenés, se les llama autos clásicos y antiguos, en el hecho de que, bueno, va a haber cupecitas de la época del turismo carretera de los años 60, 70, donde eran la otra parte del turismo carretera. Después va a haber baquet, hay forá, o sea, hay autos muy antiguos, y después están los, digamos, los que tienen, los de ahora, que vos si tenés una Coupé Chevy, un Falcon, un Chevrolet 400, una Charta Chevrolet S10, una Ford modelo 60, 70, 80, que están en muy buenas condiciones, las tiene la mayoría de la gente, eso también va a haber varios para ver. Nada, es un lindo encuentro de vehículos y de muy buena presentación de vehículos. O sea, la gente se prepara mucho para estos eventos y aparte con estos dos años que tuvimos de pandemia que no se pudo hacer, es como que estamos necesitados de tener el encuentro. Claro, el tercero, los otros dos, me imagino, fue muy bien, me imagino. Sí, nos fue bien, supuestamente el primero que hicimos fue en el año 19, tuvimos 68 autos. Bueno, el 20 y el 21 no se pudo hacer por la pandemia, lo volvimos a hacer en el 22 del año pasado, que lo hicimos a beneficio de la escuela de la ENED, número uno, o sea, bueno, este 484 sería ahora, y ahí ya tuvimos 80 vehículos, que así hoy calculo que, bueno, podemos sumar 15, 20 vehículos más que el año pasado, seguro, porque hay gente que nos ha llamado de Córdoba, de Rosario, de Pergamino, que no han venido en los otros años, que, bueno, hoy teóricamente están confirmando, ¿no? De Rosario, el club de la GTX de Kreigler nos está ofreciendo 8 o 10 autos para venir el lunes para Villa Cañada, o sea, que eso para nosotros es muy importante. Un montón. ¿Ya tienen preparado como para que se queden a dormir? Me imagino la gente que viene de un par de kilómetros. Sí, le hemos, o sea, hay lugares, le hemos preparado, pero la gente prácticamente no viene ni la noche anterior, o sea, viaja esa mañana, por ahora, hasta ahora, las charlas que hemos tenido, ninguno ha pedido que le reserváramos ningún lugar, ni le consiguiéramos ningún lugar, y el domingo es como que teóricamente 4, 4 y media, por ahí ya estarán partiendo de nuevo para no viajar de noche después en la ruta. Pero bueno, el tema, lo bueno es que vengan, que estén a partir de las 9, 10 de la mañana acá, para que la gente ya empiece a disfrutar de todos esos lindos vehículos que vamos a tener para ver, y bueno, principalmente que nos toque un día que hoy pronostican muy lindo, aunque va a estar fresco, pero bueno, por lo menos de sol como hoy, digamos. Claro. Mientras no llueva, con una camperita todo se soluciona, siempre. Exactamente, exactamente. ¿Y el público cómo recibe este evento? ¿Lo está esperando? Perdóname, se te cortó, no te escuché. ¿Cómo lo recibe? ¿Qué dice la gente de Villa Cañas? ¿Está ansiosa por el evento? La gente de Villa Cañas se acopla muchísimo a esto porque le gusta, nosotros también hacemos la fiesta de la tradición todos los años en noviembre, y la gente se arrima a la vereda para ver el recorrido del desfile de ese momento, y acá también la gente espera, te pregunta, te llama por dónde van a pasar, por dónde van a andar, como para verlo, pero bueno, el que no lo pueda ver en el desfile que se va a hacer por la avenida se acerca hasta el predio del ferrocarril, y va a tener toda la tarde para verlo y recorrerlo, y hablar con cada dueño de los autos para ver cómo cada uno llegó a obtener su vehículo, o cómo lo restauró, porque la gente, el que viene a desfilar, le gustan esas preguntas de cómo lo conseguiste, o cómo lo armaste, o dónde conseguiste los respuestos, porque por ahí siempre hay a uno que le está faltando algo y le es difícil conseguirlo, y por ahí en estos grupos pasa eso, la comunicación que tenemos entre todos nos sirve para ayudarnos a conseguir por ahí lo que no podemos conseguir, ¿no? Claro, son bastante compañeros. Bueno, entonces... Sí, sí, sí. Aparte se comparte mucho en familia, porque la mayoría vienen con la señora, los chicos, a pasar el día, se traen la reposera... Cargan a todos en el auto. Exacto, exactamente, o sea que se pasa un lindo día en familia, digamos. Bueno, entonces cualquier persona que se quiera anotar, ¿hay algún número de teléfono? O sea, mi número de teléfono es 3462-575196. Cualquiera que quiera comunicarse por algún detalle que quiera preguntar, que nos llame, si no saben ya que el que viene a desfilar tiene su tarjeta de almuerzo gratis, va a pagar, va a comprar solamente la bebida que vaya a consumir, y la persona que venga de acompañante o quiera venir a presenciar el evento porque le gusta, porque está en una salida, digamos, de un domingo, tiene un costo de 3.000 pesos, y la bebida parte para cada cual que quiera consumir lo que quiera. Todo lo que se recaude y se venda en el momento es a beneficio de bomberos voluntarios. ¿Y cualquier persona que va del pueblo a visitar también puede consumir, puede ir a almorzar ahí? Sí, 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 el que quiera venir a almorzar, o sea, hoy están las tarjetas en venta, las tenemos, la gente de La Peña y El Negro tenemos tarjetas en venta, y los bomberos voluntarios tienen tarjetas para vender también, o sea que hasta el sábado teóricamente vamos a estar vendiendo ahí, y después siempre se dejan algunas reservadas porque el lunes a último momento, por ahí siempre se agrega gente que no la tiene en cuenta. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, todos los éxitos para el encuentro. Ya, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de difundir esta actividad que para nosotros es muy linda. Bueno, se cortó. Pero bueno, alcanzó a decir todo lo que tenía que decir para este evento, que es ahora, el lunes primero de mayo, a partir de las nueve de la mañana. Bueno, ya me la mandaron, vamos a tanda.